Estoy a punto de quedarme afónico, me duele muchísimo la garganta, me está dando gripa. Porque imagínate, si no vengo, la verdad que sí, en la mañana pensé en escribir y decir no hay clase, no me siento bien. Pero no se puede perder la oportunidad de dar esta clase, de hacer venir a todas ustedes. Entonces, de verdad, nos dejó de enorme. Entonces, el único que les voy a pedir, porque Baruch Hashem no hay tregua, entonces mañana en la mañana ya tengo Bar Mitzvah, y el miércoles tengo un evento grandísimo de Jalá para el Bat de la Monte, y así sucesivamente. Entonces, no me puedo dar el lujo de quedarme sin voz ni un momento. Entonces, si me ayudan, voy a hablar el día de hoy así nada más, bajito, bajito. ¿Me escuchan allá o no? No me voy a... Gracias, ya vine tomado. O sea, tomado no de tomado. Ya sí se escuchó bien. Sí, sí, sí. Ya vine tomado de taille. Entonces, voy a procurar no exaltarme, no gritar. Guarden silencio para que se pueda escuchar bonito. Somos un chorro de personas el día de hoy, Baruch Hashem, como cada lunes. Es un Zehut para mí, créanme, que físicamente no me siento bien, de verdad les digo, pero mi Neshama está plena. Repárate. Mil gracias. Amén. Mi Neshama, lo que siento aquí hoy, cada lunes de compartir con ustedes la clase, es de verdad un lujo, es una delicia, es una caricia para mi alma. Entonces, no me puedo perder el dar una clase así. Cuando el alma está tan llena de luz, tan intensa, tan bonito, se siente que la parte física queda a un lado y el alma es la que habla. Así que hoy, el alma es quien va a hablar y va a sacar la fuerza para que Bézarat Hashem sea una clase espléndida, como todos los lunes Bézarat Hashem. Bueno, ¿hay garantías de que Dios conteste las tequilot que nosotros hacemos? ¿Hay alguna garantía que te diga, Dios te va a contestar? No hay no. Bueno, es que en muchas ocasiones, a veces pecamos los jajamín. Sí, que Bézarat Hashem sea esta clase, el Ilú Nishma, Tune, Mazal, Bat, Linda, Rua Hashem, Tenihaena, Beganeden, nuestra querida amiga y alumna, y de Isaac Ben Mari, también Bézarat Hashem, y de Miriam Meri, Bat Bella, Rua Hashem, Tenihaena, Beganeden, a todos ellos, Bézarat Hashem, y para Derajá y Atzalajá de todos nosotros, y para Derajá y Shmirá, de todo Am Israel, de los rehenes que regresen con bien a sus casas, protección de los hayalín también, Bézarat Hashem, que al igual que la semana pasada, vamos a dejar unos minutos. Perdón, ¿hay interrupción? Sí. Vamos a tratar de canalizarla a uno de los valores de la fecha social. Voy a ir a contar con el tema. Lo hicimos en la semana, si usted tiene un chat o algo, porque si usted tiene un chat o algo, no está demasiado, no está muy bien. Vale, vale, gracias, Bézaro, gracias. Entonces, al igual que la semana pasada, no estaría bien esa, ya que pongan los cuatro. No, igual podría ser así las filas de cine, sin esto. ¿Por qué no las dos dos? Es que iba a votar, no me gusta, no me gusta. Bueno, regresamos. Al igual que la semana pasada, al final de la clase vamos a dejar unos minutos para decir unos bismurín de tenlín. Y como hoy es Rosh Hodesh, también vamos a hacer algo especial, vamos a hacer el tabelato con Maltú Chamalma al final. Les rata, Hashem, que Hashem escuchen nuestros tejidos. Bueno, regresando a la clase. Pregunta. Si hay garantías o no hay garantías de que Dios conceda lo que le pides. ¿Hay algún momento, alguna vez, algo que puedas hacer donde digas, esto Dios no me lo puede no conceder? Existe eso. Y les decía que a veces nosotros, los Bajamí, pecamos de emoción. Es decir, a veces la inteligencia emocional no la equilibramos cuando estamos muy emocionados, motivados, muy conectados. Y entonces cuando das una derasha bonita y quieres motivar a la gente para que se conecte y para que pida, etcétera, entonces decimos, no hay manera que Dios no te conteste si haces esta tefilá y la voz de los niños, si los niños hacen una tefilá, seguro que va a ser contestado ese rezo. ¿Esas son solamente palabras motivacionales donde a veces, repito, la inteligencia emocional de nosotros se nos va? ¿O de verdad existe de que no hay manera, hay situaciones donde no hay manera que Dios no te conteste? ¿Qué dicen ustedes? Al, al, que no te conceda, que no te conceda, al. Está escrito que los portones de las lágrimas no se cerraron. Pero eso no quiere decir que si lloras con lágrimas, forzosamente te lo va a conceder. Es decir, que tiene más probabilidad que llegue tu tefilá y que sea concedida por Dios, sí. ¿Por qué? Porque se incrusta por el portón de las lágrimas. Sin embargo, hay garantías, hay alguna tefilá que tenga garantía de ser concedida o no. Dicen mucho que la de los niños, por eso decía el ejemplo de los niños, que cuando un niño pide tefilá de corazón, a fuerza Dios se lo concede. Es verdad eso. Es verdad que la tefilá de un niño es más poderosa, sí. Sí, es verdad, por la inocencia, la pureza de su alma, la parte genuina con la que reza, claro que es más poderosa. Pero de ahí a decir que se garantiza y que Dios está obligado a conceder, es muy distante de eso. Vamos a ir hilando. ¿Usted había dicho que si la pide, que hubo un momento que Hashem le dijo que no lo pida así, porque se iba a ver obligado a dársela? Moshe Rabbe. Ajá, Moshe Rabbe. Cuando la pide es con constancia. Una vez más. Cuando es, y justo parte de la clase voy a hablar de eso al final. Entonces, si me das chance al final, se te va a responder esa pregunta. Bueno, primero que nada, ¿cómo la persona tiene que rezar? ¿Hay un patrón de cómo la persona tiene que rezar? Cuando hablas con Dios, ¿cómo debes de hablar con Él? Y sí, sí hay un patrón. La anidad, que es la parte central, la parte medular de los rezos, tiene el patrón de cómo hablar con Dios cuando hablas con Él en tu idioma de corazón, no cuando tienes un libro abierto. La anidad está, contiene 19 brazos, 19 bendiciones. Y esas 19 bendiciones están seccionadas en tres partes distintas. La primera parte de la amidad va desde Adonai, Sefatay, Tiftah, Fiyagite, Inlateja hasta Atá Kadosh, Beshim HaKadosh, incluido Baruch, Atá Hashem, Aéla Kadosh, Ubica. Es la primera parte de la amidad, es la primera sección. ¿Por qué esa sección está, valga la redundancia, seccionada hasta ahí? Porque ahí no pides absolutamente nada. Desde Adonai, Sefatay, Tiftah hasta Atá Kadosh, no pides absolutamente nada. ¿Qué es lo que haces? Alabas. Él, el dió, Ngomel, Hasadim, Tobim, Agadol, Agibor, Anorah. ¿Qué es? Dios, eres grande, eres temible, eres impresionante, eres todopoderoso, eres espectacular, eres lo máximo, eres omnipotente, eres omnipresente, eres sagrado. Terminamos diciendo, Baruch, Atá Hashem, Aéla Kadosh. Dios, el más sagrado, lo más sagrado que existe. Quiere decir, que hasta esa primera parte, no hay ni una petición. ¿Qué hay ahí? Nada más alabanzas a Dios. Entonces, la primera parte se trata de alabar a Dios. La segunda parte, ¿de qué se trata? La segunda parte se trata de pedirle a Dios. ¿Qué le pides? Bueno, en la Amida le pides inteligencia, le pides refugio, le pides teshuva, le pides parnazá, le pides protección, le pides el Betamigdash, le pides que regresemos a Yerushalayim, le pides un sinfín de cosas. Y después, la tercera y última sección de la Amida son los agradecimientos. Ni alabas ni pides, si no agradeces. ¿Dónde empieza esa parte en la Amida? Modim Anajnulaj. ¿Qué es Modim Anajnulaj? Literal traducción. Modim Anajnulaj, te agradecemos nosotros a ti Dios, al Misej Hashem Bejol Yom Iman, por los milagros de todos los días. Los milagros no nada más de todos los días, sino de todo el día, todos los días. O sea, mañana, tarde y noche tienes milagros y respiras, ves, caminas. Esto es un milagro. Por lo tanto, ahorita que me está doliendo la garganta, me acordé que un jaján una vez se estaba quejando y le dijo al doctor, doctor, no puede ser, todos los, todo, cada mes me enfermo de la garganta. Infección de la garganta, me quedo ronco, me duele esto que el otro. Dice, ¿por qué? ¿Por qué así? Dice, yo diría al revés, le dijo el doctor. Si tú supieras todo lo que tiene que pasar en tu cuerpo de manera milagrosa e impresionante, para que la garganta no te duela, te sorprenderías cuando te sientes bien y no te duele la garganta, no cuando es al revés. Quiere decir, tenemos tus milagros todos los días que no vemos, pero que ahí están. Y esos son los agradecimientos. Lo que les quiero decir es que cada vez que te pares a hablar con Dios, a pedirle algo de necesidad personal, no estoy hablando que estás en Shahrir, no estoy hablando que estás en Minjau, que estás en Arbil, no tienes un libro en la mano. Simplemente es un momento de conexión con Dios. Si quieres pedirle algo a Dios, no se lo pidas directo. ¿Qué tienes que hacer? Primero le dices, Dios, yo sé que eres lo máximo, yo sé que tú todo lo puedes. ¿Ya lo alabaste? ¿Ya? Yo sé que eres lo máximo, sé que tú todo lo puedes. Es la alabanza. Ya lo alabaste. Después pídele, Hashem, te pido por favor que en esta cita que estoy a punto de entrar salga todo espectacularmente bien. Y terminando de pedirle esto que le acabas de pedir, le vas a decir, ¿y qué crees Dios? Gracias por todo. O sea, me concedas o no me concedas, gracias por todo. Y entonces ya tienes las tres secciones cada vez que hablas con Dios. Lo alabas, le pides y le agradeces. ¿Estamos claros? Dímelo. Yo pido siempre, cuando termino la noche, hay que pedir. Sí, sí, ahí hay que pedir. Ahí no me pido, oye, hablo, hablo todo lo que quiero hablar, pagada con Hashem. Sí, pero en esa conversación tienes que seccionar y tienes que estructurar esa conversación. Esa conversación, aunque la hagas dentro de la mirada, como bien dices, ahí se debe de hacer antes de Osechaló. Le debes primero decir a Dios, Dios, eres lo máximo. Como en tus palabras, Hashem, te quiero mucho, eres grande, etc. Después le pides y después al final terminas agradeciendo. ¿Está correcto? Entonces, ya sea que estás hablando con Dios en la mirada o que estás hablando con Dios en cualquier momento del día, debe de ser de esa forma. Ok. Sin embargo, aunque la persona lo haga de esta manera, la realidad es que no hay ni una garantía. Dios no tiene ni una obligación de concederte. ¿Estamos? Sin embargo, me viene a la cabeza una parte del Talmud que dice en nombre de un gran sabio que se llamaba Rabí Haniná. Rabí Haniná decía, ¿Qué dice el Talmud en nombre de Rabí Haniná, gran sabio? Que toda aquella persona que alarga en su tefila. Alargar en la tefila quiere decir que te tomes tu tiempo, que lo hagas con concentración, que de verdad hables con él. Sin importar el tiempo que te tome, es tu momento. Perfecto. Aquella persona que hace tefila conectado con Dios, que habla de corazón y que secciona como debe de ser, alaba, pide y agradece. Dice la Gemara tefilató en a José del Recamo. Que sepas que su tefila garantizado, subrayo la palabra garantizado, no regresa vacía. Y entonces, ¿si hay garantías o no hay garantías? Sí hay. Acá dice que sí. Ok, yo no pregunté en el mismo momento. Yo pregunté si hay garantías o no. Puede ser garantías a corto, a mediano o a largo plazo. Yo dije que no hay garantías. Pero el Talmud dice tefilató en a José del Recamo. La tefila no regresa vacía. Si no regresa vacía, quiere decir, ¿que qué? Que si hay garantías, es garantizado. Respuesta. La respuesta es maravillosa. Cuando decimos que la tefilató no regresa vacía, no significa eso forzosamente que Dios te conceda lo que le estás pidiendo. Entonces, ¿cómo? Si no me conceden lo que le estoy pidiendo. Entonces, sí regresó vacía. Fue en vano mi tefilat. Y es que no. Y es que no. Porque, escucha bien. La tefilató puede ser que Dios no te conceda lo que tú le estás pidiendo. Es probable. Pero eso no significa que la tefilató quedó en vano. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu agarra esa tefilat y te puede llegar a decir, no te la voy a conceder porque no es el plan que tengo, pero no va a regresar vacía. La voy a utilizar para otra cosa. Entonces, explica, explica, no, pero a veces, otra vez, una opción es, no es el momento y va a llegar a mediano o a largo plazo. Ahí ya te concedió, ya te concedió. Pero a veces, también Dios contesta no ahorita y no después. No ahorita y no después. Vamos a ser más claros y prácticos en ejemplo. Porque estás pidiendo refuaje de más para tal persona y esa persona se murió. Entonces, ya Dios no concedió eso. No es ahorita, no. Es ahorita, no. Y mañana, no. Y pasado, no. Y nunca, no. Porque ya se murió. Esa tefilat, Dios te la concedió. No, no te la concedió. ¿Regresa vacía? No. Aparentemente, sí. ¿Regresó vacía? No me la concedió. No. No, no. No regresa vacía. Te voy a decir por qué. Esos rezos hay una que suba la... Porque no, no. Puede ser. No puede ser. Lo que dice el Talmud es no regresa vacía. Se refiere a que esa tefilat será utilizada para otra cosa que no sea lo que tú pediste. Voy a explicar. Mencionaba Mary hace ratito. Sobre que Moshe Rabenu, por ejemplo, pidió tefilat porque quería entrar a Eretz Israel. Dios le decretó que no iba a entrar a Eretz Israel. ¿Por qué? Por consecuencias de los pecados o el pecado que Moshe había cometido. Y ese era el decreto. Moshe no se quedó cruzado de brazos y dijo, quiero entrar. Y entonces pidió una, y pidió dos, y pidió tres, y pidió cuatro, y pidió diez, y pidió cien, y pidió doscientos, y pidió quinientas quince veces. Así está escrito en la Torah. ¿No es un número que eché al azar? Pidió quinientas quince veces, déjame entrar. ¿De dónde sabemos quinientos quince? Porque la Torah dice, Moshe le rogó a Hashem que lo deje entrar. La palabra que quiere decir le rogó, suma quinientos quince en numerología. Por lo tanto, se deduce de ahí que cuántas veces le rogó Moshe a Dios, quinientas quince veces. Y ahí Dios le dijo, Ya no quiero que me vuelvas a hablar de este tema. No me pidas ni una sola vez más. Porque si me pides una sola vez más, te voy a tener que dejar entrar. ¿Por qué? Porque sí hay un concepto de que el poder que tiene la tefilar radica en no quitar el dedo del renglón. En pedir una y otra vez. Que repito, no garantiza nada, en ese caso sí. Sí, pero sí le das mucho más punch, mucho más fuerza a tu tefilar cuando lo haces con constancia una y otra vez. Sin embargo, si Hashem ya sabía que no le iba a conceder a Moshe esa petición. ¿Y saben por qué dice el Midrash algo precioso? Porque Hashem quería que Moshe fallezca afuera de Eretz Israel. ¿Dónde falleció Moshe Rabbeinu? En un lugar muy cerca de un lugar que se llamaba Baal Peor. ¿Por qué se llamaba Baal Peor? Era una idolatría. Un lugar que se llama Peor. Peor no de Peor, de que era malísimo. Peor. Peay no Bab Resh. Así se llamaba el lugar. Así se llamaba el lugar. ¿Y por qué quería ir? Porque la santidad de Moshe Rabbeinu al fallecer ahí y al quedarse ahí, al ser enterrado ahí, la santidad de Moshe Rabbeinu iba a hacer que se erradique toda esa idolatría, toda esa impureza de ese lugar. Entonces Hashem lo quería afuera y no iba a cambiar el decreto. Por una necesidad divina, Hashem lo quería Moshe afuera. Si es así. Si de verdad Dios no lo iba a dejar entrar. Y Dios hablaba con Moshe Rabbeinu. ¿Por qué te esperas 515 ya cuando está a una? Cuando está a una de que sea concedido, lo para y le dice, ya ni una porque no te quiero conceder. Mejor ahorrale todo el proceso de 515. Y desde que te pidió la primera vez, dile Moshe, basta, no vas a entrar, no me vuelvas a pedir nada. ¿Por qué no se lo dijo ahí? ¿Por qué se lo dijo 515 veces después? ¿Está clara la pregunta o no? Respuesta. Respuesta. Hashem sabía que no le iba a conceder a Moshe la entrada a Eretz Israel. Ya lo sabía. Pero no le impidió pedir tefila. ¿Sabes por qué? Tú pide 515 veces. Porque aunque no va a surgir efecto a que entres a la tierra, va a surgir efecto para muchas otras cosas. Estas 515 tefilot no te van a dejar entrar. Es una verdad. Pero no te impedí que las hagas. ¿Sabes por qué? Porque estas 515 tefilot no regresan vacías. Me las quedo yo, las atesoro yo. ¿Y qué hago con ellas? Yo veo que te concedo otra cosa a cambio de esas tefilot. Quiere decir entonces que aunque Dios no te conceda lo que estás pidiendo, tu tefila nunca es en pan. No existe mucho a veces este sentimiento en las personas. Es que pedí, 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 pedí y no me contestó Dios. No estoy hablando cuando Arleth no me ha contestado. Porque no te ha contestado, a lo mejor te va a contestar. Estoy hablando cuando ya no te contestó. Ya no te contestó Dios. ¿Para qué pedí tanto? Me maté diciendo Teili. No sabes las cadenas de Teili. Entonces dices, pues ¿sabes qué? La verdad, la persona se desilusiona. Y dices, no sirvió de nada todo lo que hice. No me escuchó. ¿Y qué crees? La respuesta es, nunca te puedes sentir así. Porque si es verdad que a veces la tefilot no surge en efecto para lo que tú quieres, pero seguro, garantizado, porque así dice el Talmud, surge en efecto para otra cosa. Y la prueba está en que por eso Hashem le permitió a Moshe Rabbeinu seguir haciendo tefilot, aunque sabía que no le iba a conceder eso. Tú reza, porque esas tefilot las voy a utilizar para otra cosa. Y normalmente, dice el Rabbeinu Yonah, es algo increíble esto. El Rabbeinu Yonah dice que normalmente, para lo que usa Dios esas tefilot, va alineado más o menos igual a algo que le pediste. Es decir, si tu petición era en torno a Parnasá, a lo mejor no te concedió eso específico, pero te lo va a conceder en otra cosa. ¿Pero en qué otra cosa? En otra cosa, no que no tenga nada que ver con lo que le pediste. En otra cosa, que tenga que ver con el mismo tema que le estabas pidiendo, que es Parnasá. Si le pediste salud, dice Rabbeinu Yonah, te va a conceder a Hashem, no esto que le pediste, porque a lo mejor el decreto era no, pero la va a utilizar para darte otra cosa. Pero otra cosa, que tenga que ver con qué? ¿Por qué? Con esta misma petición que tú estabas hablando con Dios, que es la salud en este caso. Por eso el Jajamín te opina, que gracias a quien es el Zehú tan grande, de que Eretz Israel, habiten tantos Yehudín, que tengamos otra vez Eretz Israel con nosotros, y que cada vez más Yehudín tengan el Zehú de hacer alía a Israel, de entrar a Eretz Israel, de habitar en Eretz Israel. ¿Cuántas personas desde el 1948 no han entrado a Eretz Israel y se sienten en casa? Por eso se dice que ir a Eretz Israel a habitar, a hacer alía, es un Zehú enorme. Pero también ir a vacacionar a Eretz Israel. Hay que tener Zehú. No cualquiera, no a todo mundo se le hace ir a Israel, aunque tengas el dinero para ir. Para ir a Israel tienes que tener Zehú. ¿Y sabes de quién es el Zehú? ¿De quién es el Zehú? De Moshe Rabbeinu. Dicen Jajamí. Moshe Rabbeinu con sus 515 tefilot no logró entrar a Israel, pero esas tefilot no regresaron vacías. Esas 515 tefilot, ¿para qué se usan? Para que si tú Moshe no entraste, tiene que ir alineado al mismo tema. Tú Moshe no entraste, los demás iban a entrar por tu Zehú. ¿Cuántos y cuántos Yehudí van a hacer al día? Vamos a tener Medinat Israel con nosotros. Quiere decir que todas esas guerras ganadas, milagrosas, como decía Ben Gurion. Ben Gurion decía que es imposible concebir el Estado. Cada uno tiene su familia. No me quiero quedar solo en la vida. Le dijo el Jajam, me imagino que ya hiciste tefilah. Dijo, sí, obviamente. Dijo, te pido por favor que digas 40 días el perexirah. ¿Han escuchado eso? Sí. Di 40 días, vas a cumplir 40 años aparte. ¿No? Perexirah. Di 40 días, el Jajam le dijo el perexirah. Di 40 días seguidos el perexirah y pídele con fervor a Dios que te presente, que te pongan tus narices al Shiduj de tu vida. Pues ahí va. 40 días, 1, 2, 3, 40. Pide tefilah y el Señor cree que por arte de magia le van a tocar la puerta acabando la tefilah. Ya llegué. ¿Y qué crees? No sucedió ni ese día, ni al otro día, ni al otro día, ni después de un mes, no sucedió. El Señor, la verdad, desilusionado. Va con el Jajam. Le dije, la verdad, le hice caso, me aventé 40 días. No es fácil la disciplina de 40 días perexirah todos los días así. Y no jaló. Dijo, a lo mejor no te concentraste bien. A lo mejor no lo dijiste con corazón. No seas malito. No seas malito. Llegale a otros 40. Otros 40, otros 40. Escuchen esto que se van a volver locas. Otros 40 van, otros 40. Y empezó a ir a tefilah, durísimo, perexirah, terminó los 40 días, le hizo una tefilah con corazón a Dios impresionante. Nadie tocó la puerta. Ni ese día, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro, ni al otro. Él tiene que tocar la puerta. Es que no, hoy en el 2023 ya es al revés. ¿Qué 2023? A mí hace 20 años me tocaron la puerta. Híjole, Andrea se va a enojar de esta. De esa parte. Perdón. Bueno, fue mutuo el asunto. Regresa con el jajam y le dice, jajam, ya me eché los segundos 40 días, y tampoco jaló. Tampoco jaló. Le dice, ¿qué crees? La tercera es la vencida. Ya van 120. ¿Ya? ¿Cuántos son 120? ¿Ya se echó medio año? De perexida. En serio, jajam, en serio, por favor, échale una más, 40 días más, etc. 40 días más, y literal, ¿eh? En la misma semana que terminan los últimos 40 días, o sea, los 120, en esa semana, le cae un shidduh, alguien le habla milagrosamente, que lo vio en no sé dónde, oye, se me ocurrió, para ti, fulana de tal, que sí, que no, que esto, que el otro, le habló, le dio el teléfono, se conocieron, se enamoraron, se comprometieron. Pero ahí no acaba la historia, porque esa historia está bonita hasta ahí, pero vean lo espectacular. En la ceremonia del compromiso, se para a hablar el papá de la novia, y dice, yo quiero hacer un agradecimiento a Dios especial, en este compromiso. Les voy a decir por qué. Porque hasta hace unos seis meses atrás, yo tenía una angustia en mi corazón muy profunda. Tengo una hija de 42 años y no se casaba. Tengo otra hija de 40 y no se casaba. Tengo otra hija de 38 y no se casaba. Pero el señor, otra vez, escúcheme bien, ustedes ya están atando cabos. El señor, Eti no llores, espérate. El señor no tiene idea de los 120 días, 40, 40, 40 del Pérez Ciudadeste. No tiene idea. El suegro no tiene idea de todo lo que hizo este muchacho. Se para a hablar y dice, como por arte de magia las cosas empezaron a fluir. Hace 80 días, mi hijo, mi hija grande, se comprometió. Después de 40 días, la segunda empezó a salir, se comprometió. Y ahorita la tercera y la última es esta que se va a pasar con este chiquito. Y entonces, escuchen bien, si no hubieran sido, imagínate si este señor, imagínate si este señor, no se hubiera animado a pararse a hablar en público. Y se lo queda para él ya, gracias Lucito, y no le cuenta a nadie nada. Que podría haber pasado. Imagínate eso. El muchacho, lo que hubiese tenido en su corazón es, los primeros 40, fueron al bote de la basura. Los segundos 40, fueron al bote de la basura. Y los terceros 40, fue cuando pegó. Fue cuando pegó. Pero ahora que el señor se paró a hablar, el muchacho entendió algo. Que aunque Dios no me concedió a mí lo que yo le pedí, algo hizo con esa tequila parecido a lo que yo estaba pidiendo. Yo estaba pidiendo Shidú, se lo mandó a otra persona. Los otros 40, estaba pidiendo otra vez Shidú, se lo mandó a otra persona. No, o no iba a pensar que le iba a dar a su hija, o sea, en la niña chica, hasta que se casaran las otras dos grandes. Entonces, sí fue para él. Sí, 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 movió en el cielo esa parte. Lo que yo les quiero decir con esta anécdota es, el mensaje es, no hay garantías para que Dios te conceda tu tequila. Eso es una realidad. No hay garantías. Solamente Dios sabe. Claro que puedes hacer cosas para subir y aumentar las probabilidades para que Dios te conceda y convencerlo. Sí, una de esas estrategias es, por ejemplo, rezar con constancia. Otra estrategia es pedir por alguien más primero, antes que tú. Si tú sabes que alguien más necesita lo mismo que tú, pide por esa persona primero y después por ti. Eso también agrega y aumenta la probabilidad de que Dios te conceda a ti. Pide cuando estás alegre, cuando estás contenta. Pide de corazón, pide con confianza. Todas estas cosas aumentan la probabilidad que seas concedida, pero no te garantiza nada. No te garantiza nada. Lo que sí es una garantía es que tu tequila no regresa vacía. ¿Cómo? Puede ser que Hashem no te conceda lo que le estás pidiendo a ti, pero esa tequila, estate por segura que la va a utilizar para algo. ¿Y para qué algo? No sé exacto, pero sí algo que tenga que ver con lo mismo que estabas hablando tú con él. Queda de manifiesto a la prueba. Ve la anécdota que estoy contando. Me encantó una vez que un colega mío, jajá, se fue a Orlando, a Magic Kingdom, a Island of Adventure, a Universal, con la familia. y de repente están en Orlando, están en Magic Kingdom, que ya sabes que es enorme la feria, y se le olvidaron las sudaderas en el coche. Ya ves que todo el día calor, pero si vas en invierno, en las noches es un frío que cala. Y entonces ya empezó a caer el sol, empezó a meterse el sol y empezó a hacer frío. Hola, bajaron la maletita, la carriola, esto, no, ¿dónde están las sudaderas? Las dejamos en el coche. ¡Qué chistositos niños! Entonces, ¿qué? Pero el papá dijo, ni más, cuestan 70 dólares cada una, ni más. Y entonces, ¿qué hizo el papá? Ah, sí, pues ustedes quédense aquí, yo camino media hora hasta el coche, voy por las sudaderas, y llegamos a ver el Fantasmic precioso, todo. El Fantasmic es el show de la noche. Porque se quedaron muy piernos con ¿qué es el Fantasmic? No. Total, llega, y él había rentado, en, ¿cómo se llama esto? en Budget, había rentado un camión, una Suburban, una GMC, esas enormes, tiene familia grande, etcétera. Ya, más o menos, a ver, llega la B, saca el controlcito, no abre, no abre, no hay que ir, saca el control, ¿cómo no es? Ahí está la camioneta, el color, la camioneta, ahí está. No abre, no abre, no abre, no abre, no abre, no abre, le pica un botón, le pica el otro botón, le pica el otro botón, el de la capuela, el de la puerta de atrás, el de la, no abre nada. Ya va a empezar el fantasmic, ya va a empezar el fantasmic, se empieza a poner nervioso, los niños se están congelando. Ya va a tener que, no dice Uli, seguro se le acabó la pila al control, nada más me dieron un control, a ver, ahora habla a la agencia, que te traigan un control, es de verdad, es un estrés. De repente, se empieza a desesperar, y dice, ya ni modo, voy de regreso a la feria. Se da la media vuelta para regresar, y veo una camioneta igualita, con todas las puertas abiertas. Exactamente. Todas. La cajuela arriba, las puertas abiertas, las luces prendidas, todo. Sonar. Pero vean la reflexión tan bonita, porque ustedes podrían tomar esta anécdota, como algo simpático, y ya está, hasta ahí. No, pero lo que llega, pero dice el Talmud, dice el Talmud, es de Ujaján, ¿sabes quién es la persona sabia? Alomed Mikol Adán, o Alomed, digo yo, decía el Hazonish Mikol Dabar, la persona sabia, es el que tiene la capacidad de aprender, de todo, y de todos. No nada más de las personas. Puedes aprender de cada cosa que te pasa en la vida. Cualquier experiencia, cualquier momento, cualquier vivencia, algún mensaje tiene para dejarte. Muchas veces la vida misma es quien te alecciona. Tu maestro de vida, ¿quién es? La vida misma. Hay que tener la sensibilidad. ¿Para qué? Para saber qué elección te puede dejar cada momento. Y a lo mejor muchos podríamos pasar esta anécdota como algo simpático, simple, y nos vamos. Pero este Jajá me empezó a analizar, y dijo, ¿qué me puede dejar esta anécdota? Yo digo, ve las placas bien primero, amor. No, ¿sabes qué te puede dejar esta anécdota? Dijo él, muchas veces nosotros picamos y picamos y picamos y picamos y picamos el botón. Es decir, pedimos, insistimos, 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 y nada más no se abren las puertas. Y nada más no se abren las puertas. Y nada más no se abren. Le pides y 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 no reacciona Dios. No te abre las puertas de lo que quieres. Pero te das la vuelta y te vas a dar cuenta que te abrió las puertas que necesitabas, no las que querías. En ocasiones tus tefilot no son concebidas. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe. Uno no entiende por qué no me contesta si es 100% bueno lo que estoy pidiendo. Pero Dios que es majestuoso y es el rey del universo, entiende qué es bueno y qué no es bueno para ti. Y a veces no te abre las puertas que tú quieres, pero que sepas que esos piquetes de botón ya abrieron otras puertas. No fueron en vano. Algo ya se abrió. Y lo que se abrió es mucho mejor que lo que pretendías abrir. Por lo tanto, el mensaje del día de hoy es que sepamos que cuando hacemos tefilá, nuestra tefilá nunca regresa vacía, a pesar de que cuando no se concede. No te desilusiones. No te apachurres. No digas para qué hice tefilá. ¿Para qué invertí tanto tiempo en la cadena del teirim, en el shirashirim, en el perexirá, en mis rezos? ¿Cómo? Le invertí horas, le invertí días, le invertí semanas y no jaló. No jaló para lo que tú querías, pero sí jaló para abrir otras puertas que tienen que ver con lo mismo que estabas pidiendo y que a lo mejor inmediatamente no te das cuenta. Y a lo mejor en ocasiones nunca te vas a dar cuenta que sí, que no, es lo que provocó tu tefilá. Pero que sí hay garantías. Es de que Hashem enna, no regresa la tefilá de la persona de manera vacía. Por lo tanto, si estamos viviendo una situación tan complicada como la que estamos viviendo hoy, y todo esto, la verdad, quiero ser sincero, fue motivada esta clase por un comentario que recibí a mediados de la semana pasada, donde se me acercó una persona a decirme, ¿a poco ustedes todavía siguen diciendo teiling? Para lo distraer, te voy a contar. Te voy a explicar. Todas las mañanas, en el Minyan, terminando la tefilá, repartimos panfletitos, tres salmos, y las personas, aunque tienen prisa ya para irse, porque se van a trabajar, saben y son empáticos con lo que está sucediendo en el Eres Israel, y se quedan tres, cuatro, cinco minutitos más a decir Teilim de manera extraoficial, a decir Teilim a escuchar una tefilá, una verajada del Fajam para los Hayalime. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos haciendo esto? En el Minyan que yo me dijo, ¿cuánto? Desde que se desató la guerra, más de un mes. Y en la tarde, también igualito. La semana pasada, a mediados de la semana pasada, una persona se acercó y me dijo, cuando estaba en el CNIS, y vio que otra vez agarramos los Teilim, dijimos Teilim y todo, me dijo, ¿a poco siguen diciendo Teilim? Me quedé helado, le dije, ¿por qué no? ¿Que ya acabó o qué? Me dice, no, pero es que como que la persona entra en una rutina donde, ya bueno, ya tiene un mes y medio y van a guerrear a lo mejor otros seis meses, yo que sé cuánto que, y la persona como que se enfría, yo siento que es algo natural, pero esa sensación, ¿sabes cuándo te da? Esa sensación de decir, ¿a poco todavía siguen rezando? ¿Sabes cuándo te da? Te da cuando tú no estás confiado y seguro que tus tefilotas hacen la diferencia. Si tú estarías 100% confiado y seguro que tu tefilá que haces aquí puede salvarle la vida a un hayal que está disparando, ¿dejarías de rezar? No. No dejas de rezar jamás. No. Esta clase, esta clase te tiene que dar ese mensaje. Tu tefilá para algo sirve, o para lo que estás pidiendo, o para otra cosa que no estás pidiendo. Si es así, no pares de rezar. En una situación así, no pares de rezar. Nunca pares de rezar. Pero en una situación así, menos. Nunca pares de rezar. Tu rezo hace la diferencia. Tu rezo, si no va a ser concedido lo que pides exactamente, va a ser concedido para algo más. Por lo tanto, que la persona le dé valor y aprecio a cada tefilá, a cada tefilín, a cada perexil, a cada shirashirín, a cada esfuerzo que hayas hecho para conseguir algo que Dios te está mandando, te está decretando. Si es para que concedemos